El Espíritu Santo Hermanos, donde estamos llevando cualquier cantidad de comida para los lugares necesitados Nuestros hermanos hondureños los necesitan Así que por favor les pedimos sus oraciones y su apoyo también Para poder seguir haciendo esta obra en Dios Bendiciones Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Bien amados, hemos terminado el tiempo maravilloso en Victoria. En medio de la lluvia, en medio de la dificultad, en medio del dolor, muchos adoraron al Señor con todo su corazón, muchos le entregaron su vida a Cristo, muchos fueron sanados y recibieron fe y esperanza. Vamos, levantémonos, Honduras no nos vamos a quedar así, nos levantamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.